La alianza federalista lamentó que de última hora se haya dejado fuera a Coahuila en el proceso de vacunación y criticó la falta de información y la entrega minorista de vacunas contra COVID-19 que recibió el gobierno de México y que hoy comenzó a aplicar a solo 2.275 trabajadores de la salud. Lo único universal de las vacunas del gobierno mexicano es la improvisación y la desinformación y entregas de minorista. Se afirma que los constantes cambios se deben a la eficiencia, organización y calibración, pero lo cierto es que persiste el simulacro, comunicó la alianza que integran los gobernadores de Durango, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Aguascalientes.